¿Qué es la nueva licitación del control de ausentismo para todos los docentes? Eso es lo que veníamos a informarle al delegado. Esta nueva licitación lo que trata es de mejorar el servicio que hoy día se presta al docente en cuanto a las licencias que hoy día obtienen. Este sistema se pensó para tratar de acortar los plazos y mejorar los servicios que hoy día está brindando salud laboral que pertenece a la Dirección General de Escuela y mejorar el sistema para que el docente pueda volver pronto al aula y no como teníamos hasta hoy día que teníamos retrasos de entre 15 y 20 días para poder realizar el alta de ese docente que pueda volver efectivamente al aula. Se va a terciarizar, estamos pensando en terciarizarlo, ya la licitación está lanzada, el 18 de agosto es la apertura de los pliegos, se hace en la provincia de Mendoza, las empresas que se quieran presentar, bueno, tienen en la página de compras el pliego, la licitación, o sea que esperamos que muchas empresas así lo hagan y bueno, la idea es prestar un mucho mejor servicio del que hoy día se está prestando con la propia gente de la Dirección General de Escuela. No, 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 no el control, el control, lo que estamos haciendo hincapié es en el servicio, más que en el control, en el servicio, hoy día teníamos docentes que por sus patologías para poder volver al aula estaban entre 15 y 20 días esperando o porque no había un radiólogo o porque no había un traumatólogo o no había un psicólogo que lo pudiera atender, entonces lo que se está pensando es que esta empresa preste estos servicios. ¿No se puede hacer el propio Estado eso? Mira, hoy día como estábamos funcionando lo hemos pensado también, se planteó y la verdad que desde la Dirección General de Escuelas el servicio educativo es lo que nos importa y no así el tema de salud, entonces por eso es que pensamos que es mejor que una empresa haga este servicio. Va a estar en todos los departamentos, está regionalizado, está pensado para la zona este, para la zona del Valle Duco, San Rafael, más largo es General Alvear y zona centro.